En mí está eso, ¿no? Siempre tratar de explicar el deporte no dando por hecho que todos lo dominan. No sé si esté bien o está mal, porque sí hay una parte que espera de ti, que seas técnica, que seas conocedora. Yo siempre trato de ser como muy didáctica y como ser más coloquial para tratar que la gente entienda un poquito como de qué se trata. Siempre trato como de encontrar algunas alegorías que puedan hacer como un clic o enganchar a la gente, a mucha gente que dice esta vieja payasa, pero hay mucha gente que me lo agradece. Golumnichi cruza la meta y alza los brazos. En esa toma se aprecia la cara de enojo, frustración y coraje del sargento Pedraza que cruzaba la meta maldiciendo. Instantes después vino el vómito producto del esfuerzo por darle a su país una medalla olímpica.